Desde 1992, el 22 de noviembre, se celebra en Chile el Día de la Educación Parvularia y del Educador de Párvulos. En un comienzo este día se llamaba solamente Día de la Educación Parvularia, pero en el año 1994 su nombre fue modificado, incluyendo también al Educador y Educadora de Párvulo. El Angol se celebró este día con un desfile en la Plaza Siete Fundaciones de la capital de Mayeco. Quiero enviar un caluroso y afectuoso saludo a todas las educadoras de Párvulo, a las técnicos, en este día tan especial que celebramos el Día de la Educación Parvularia y por ende a todos nuestros parvulitos que hoy día en el desfile lo hicieron verdaderamente espectacular. Estamos muy contentos por ello. Agradecer a todos los jardines y a todos los establecimientos educacionales que participaron de este desfile hermoso, donde nuestras niñas y niños fueron los grandes protagonistas. La verdad que hoy día el cuidado que debemos tener con nuestros niñitos, la verdad que es preocupación permanente del municipio. Agradecer a todas las directoras, a las educadoras y a las técnicas, apoderadas, las mamás, los papás, de los jardines BTF que son los que administramos nosotros los municipios. Pero también agradecer los jardines de la Junji, los de Integra, por cierto los de los establecimientos educacionales. Así que un saludo afectuoso en este día tan especial y a esperar, por cierto, de que esta semillita que tenemos en Angol, que son tantos niñitos, se siga multiplicando para que nuestra población se renueve. En el desfile estuvo presente el alcalde de la Comuna de Angol, Enrique Neira, y los directores de los diferentes establecimientos educacionales de la Comuna de Angol y de los jardines infantiles que existen en la ciudad de Los Confines.